X-Producer, el del estilo nice ¿Y quién más? Almarito Loser El vivo royal que está el crío Zona de reggaetón HD Estás escuchando al colectivo Los Reyes del Flow Estás escuchando al colectivo Los Reyes del Flow Estás escuchando al colectivo Los Reyes del Flow Ahora sí, mamita, llegó el colectivo royal que está el crío Zona de reggaetón HD X-Producer, el del estilo nice Cuando me llega el sueño Tiene como algo con mi sentimiento Todo lo pagaría por bien en tus ventos Si tanto hay cambiar algo de pensamiento Igual no silencio, como ya no aguanto Quisiera saber, no importa cuánto Si seré esta nunca Por favor contesta Mi corazón Necesita respuesta Zona de reggaetón HD Zona de reggaetón HD Alvarito 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 Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Corazón Estás escuchando al colectivo Los Reyes del Flow Colectivo Royal, está el crio Sona, de reggaetón HD El Mix Producer, el del estilo nice ¿Y quién va? Alvarito Producer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video